hoy primero de mayo se celebra el día del trabajador y por eso que les parece si jugamos a adivinar profesiones y oficios con fundación caminitos de luz 3 1 2 2 2 2 3 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.